Se acabó el juego para tu mujer. El juego para tu mujer. Una lista supuestamente filtrada ha causado revuelo en el programa de famosos, ya que hasta el momento ha acertado en los eliminados Mary Claire, Sofía, Ferca y ahora Raquel Vigorra, quien es la cuarta en aparecer según la lista. Pero eso no es todo. También ha llamado la atención la forma en que Galilea Montijo condujo al programa ayer, ya que muchos notaron que tenía dificultades en el habla. Algo pasaba con su forma de hablar, un poco atropellada, un poco trabada. Y como ya saben, las redes sociales no tardaron en difundir este problemita de la gali. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué siguen en esta sala? Que son cuatro mujeres seguidas eliminadas. Por otro lado, Raquel Vigorra se mostró emocionada al ver a su esposo después de 29 días de encierro. Sin embargo, sus palabras causaron controversia cuando mencionó y con pura gente loca, pues esto no cayó bien entre los demás participantes, especialmente Bárbara Torres, con quien ha tenido roces. Recordemos que en su último encuentro, Raquel le dijo en la cara a Bárbara que era una persona con distintas personalidades, a lo que la actriz respondió que ella también lo era. Esta situación desató una serie de reacciones en el programa, dejando en evidencia las tensiones entre las dos participantes. Ahora es cuando la filtración de la lista empieza a tomar más relevancia en el reality La Casa de los Famosos y, según también corren redes, los fans de Vigorra planean boicotear a Bárbara por ser la principal responsable de que expulsaron a Raquel, generando un ambiente cargado de polémica, mientras que los seguidores del programa esperan ansiosos por ver qué más sorpresas y conflicto les depara el futuro. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo es que el corazoncito de Tekashi late por Yailin la más viral. Así que si te la perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!